Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek, yo soy Fernan, yo soy Jan, y hoy estamos aquí en un episodio especial porque vamos a hablar de un show que está siendo un poquito controversial, ¿verdad? ¿Tú dirías, Jan? Un poquito, sí, un poquito. En los fans de los juegos, sí. Sí, vamos a hablar de Halo, y para hablar de Halo, pues tenemos unos invitados, estoy aquí con Jan, que sabe más de Halo que yo, aunque yo he jugado los juegos y todo, pero también tenemos dos invitados que vienen aquí a hablar con nosotros del show. Tengo por aquí a Eric de Atabay TV, que es la que hay, tipo, ¿todo bien? Sí, todo bien. Aquí, bueno, bien ready para hablar de la serie, estoy loco por hablar de la serie con alguien. Lo sé, lo sé, nos hemos visto y me ha dicho, loco, tenemos que hacer algo, y yo, está bien, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, porque hay que hablar de esto. Y también tengo aquí, amigo del canal, Dennis, de la oficina Geek. Dímelo, Dennis, ¿qué es la que hay? Uy, dímelo, Fernan, gracias por la invitación. Estamos ready para hablar de esta serie que sí está controversial. So, antes de empezar a hablar de la serie, un poquito de historia, ¿cómo llegó Halo a sus vidas? ¿Y cuán importante, cuán grande ha sido parte de tu experiencia como gamer? Vamos a empezar, Eric, empieza tú. Pues mira, Halo llegó a mi vida en el primero, pero fue porque yo no tenía Xbox, yo no tenía nada, actualmente, para ese tiempo, pero mi vecino, que es mi mejor amigo, para ese momento era mi vecino, pues Jordan me dice, vente, vamos para casa, vamos a jugar algo que tengo allí. Y entonces yo me siento en la casadera a jugar Halo 1 multiplayer, y yo me quedé, ¿qué es esto? Esto está bien demente, esto me encanta. Y él me dice, pues hermano, la semana que viene sale el segundo, y va a tener online. Y yo, ¿qué? Y esa misma semana yo hice la gestión y fui, me compré un Xbox, yo hice todo, y él me hizo el Xbox Live, me metió en ese mundo, y ahí fue mi primera experiencia de Halo, y cuando salió Halo 2, eso fue, olvídate, yo no tenía más juegos. Ese era mi único juego, el único juego que yo dedicaba era Halo 2. Y el 3, bendito, cuando salió el 3, ya para cuando el 3 iba a salir, pues ya yo obviamente estoy bien metido dentro del mundo de Halo, me encanta todo. Y cuando va a salir el 3, yo en High School, yo estaba en High School, yo me acuerdo, yo llevé el cassette del juego, y yo, ¡Tengo el juego! ¡Tengo el juego! Y yo estaba bien pompeado, y Halo va a estar haciendo todo. Eric, tú te llevabas la consola de los salones para jugar allí. También me la llevé. Para hacer lampares y eso. Ah, pero es que yo me he apuntado a la chijera en la escuela, en verdad no había nadie en la escuela que me diera liga a mí en High School. ¿De verdad? Nunca, nunca hubo nadie en la escuela que me diera liga. Y me acuerdo que para este tiempo había una tienda en Plaza del Sol, que ellos montaron con solas para jugar y estaba arriba en el segundo piso. Sí, yo me acuerdo. Y también iba yo a apuntármela con la gente, me encantaba. Sí, yo me acuerdo de esa tienda, sí. Wow. Denny, ¿tú empezaste a jugar los chamaquitos también? Sí, mi papá me regaló el primer Xbox con el primer Halo, y de ahí ya tú sabes, enamorado con el juego. Pero yo casi no jugaba online, porque en casa no teníamos como que mucho internet en aquel momento. Y entonces, pero sí, pero sí, yo recuerdo que mi primo venía mucho a casa, y cuando se quedaba, bueno, estábamos horas jugando este Halo entre él y yo, o sea, por ahí para abajo jugando, y de verdad que fue parte de la infancia, y sí, he jugado todos los juegos, y he cogido pelas, he dado pelas. Este, pero de verdad que se pasa súper bien en ese juego. Oye, algo que había mucho antes en ese tiempo, que ahora no lo va y se ha perdido, es los lamparis. Sí, más o menos. Ocho consolas, ocho televisores, ya eso. Pero eso era algo de la limitación de la tecnología, porque una vez llegó el broadband, pues... El tiempo lo pedía, pero ya no se pasa. Jan, y tú, cuéntame, tú has crecido toda tu vida con Halo, literalmente. Sí, pero te voy a decir, el primer Halo así que yo jugué, y me... O sea, jugué la historia, y me gustó, y estaba metido en el que quiero mejorar, y quiero hacer esto, fue Halo 3. Ya. Para el Xbox 360. Y yo, ahora que estoy bien metido en lo que es gaming, qué sé yo, siempre escucho historias de gente hablando de Halo 3, y los matches online, y qué sé yo, te voy a decir una cosa, yo nunca jugué Halo 3 online. ¿De verdad? Nunca. Mi experiencia de jugando Halo 3 siempre fue local, couch co-op, en el sillón, con un corillo, pasándose los controles cada vez que alguien moría, jugando con mi hermano Gaby. Siempre fue así. Después fue que yo me enteré contra Halo 3, tenía todo eso, todo este mundo online, con estos mapas, estos mapas gigantes, y gente... La armadura. Nunca jugué eso, nunca jugué eso. Siempre era couch co-op, y buscábamos los controles hasta donde no había. Recuerdo que papi trabajaba en GameStop, y tenía un control que era como un arcade, una palanquita, con un botón, y hasta a alguien siempre le tocaba ese control, porque todo el mundo tenía que jugar Halo, y no había un cuarto control, eso quedaba más que ese, y esa vez que le tocaba uno. Claro, horrible. Nos la buscábamos, pero todos jugábamos, y Halo 3 fue el primero que yo me metí así. Después, pues, terminé pasándolos todos con el tiempo, ¿verdad? Volví para atrás y jugué el 1 y el 2, y Infinite, y el 4, y el 5, y he pasado por las altas y bajas de la serie completamente. Pero, es un juego bien importante para mí, es un juego, o sea, he conocido amigos de por vida gracias a ese juego, y, nada, de verdad, Halo 3 fue mi starting point, pool como Halo 5. Pues mira, yo entré más o menos como Eric, porque yo trabajaba en GameStop cuando salió Halo. Actually, yo trabajaba en KB Toys, yo soy más viejo aquí, me parece, yo soy el más viejo aquí. Y entonces, mi hermano y yo, el papá de Jan, Rolly, que es del canal también, trabajábamos en KB Toys los dos, cuando salió el PlayStation y el Xbox, y después trabajábamos los dos en GameStop, ¿sabes? Nos movimos para el mismo trabajo. Bonquísimo KIDU. Yeah. Él entró primero a KB y yo entré primero a GameStop, así que... Ay, claro. Este... Yo recuerdo cuando salió el Xbox, el launch del Xbox, y la gente loca comprando Halo, una cosa brutal. Ese juego movió esa consola. Era lo único que tenía, realmente, que valía la pena. Y yo no... Es que empezó a vender la consola. Sí, eso fue lo que... Cuando salió ese juego, le pusieron hasta un nombre... O sea, el killer... El Halo Killer le pusieron. Porque era el juego que te vendía la consola a un nivel brutal. Se le pusieron ese nombre. Y yo no compré el Xbox cuando salió. Yo estaba más PlayStation. Y como que, ah, Halo, no me interesa. Cuando salió el 2, ya yo estaba en GameStop, y obviamente Halo se vendió un montón y yo conocía la serie, pero no... Y lo había jugado así en... Cosas de la tienda, que si poníamos el juego en demo y mierda. Pero no era fan. Cuando salió el 2, me acuerdo que me fui para casa a un pana mío, que era compañero de trabajo, y empezamos a jugar online. Y ahí, ahí. Ya. Cuando jugué el 2 online, ahí dije, esto está cabrón. Es que ese online revolucionó. Revolucionó mucho. Porque fue mi primera experiencia con online en la casa, así, con broadband, con el Xbox Live, con el que venía con el gesto y todo. Tú te sentías que estabas en el futuro, tú sabes. ¿Cuál fue tu primer Gamertag? Mi primer Gamertag es mi mismo Gamertag todavía. Cambié ya mi Gamertag, sí. Ah, mira, cuarenta veces. No, yo no te lo cambié. No me digas que el tuyo era Halo Lover o algo así. No, mi primer Gamertag fue... Esto fue una loquera, porque mi mejor amigo me estaba haciendo la cuenta y él me dice, mira, ¿qué nombre tú quieres? Y yo, mano, pues no sé. Y había como una taza al lado mío que decía Soft. Y yo, pues mira, ponle Soft. Y de momento había otra cosa que tenía el número 13. Y yo, pues mira, pues ponle 13. Lo que pasa es que... Y los gringos me decían Soft, Cheezy, Cheezy. Después me lo cambié a Neo Shadow, a 69. Y después me lo cambié a PR Malanga. Y después me lo cambié, que es el más laico tiempo que he tenido, que es Solid Sniper. Y me quedaba bonito mi vida. Lo que pasa es que eso del Gamertag antes, cuando estaba empezando, no era tan importante. Sí, sí. Nadie sabía que iba a ser algo. No, no, claro, porque eso estaba... O sea, de la manera en la que ellos lo construyeron, era este es tu Gamertag y aquí tú vas a tener tu historial de todos tus juegos y todo eso. Pero la mayoría de la gente desconocía eso. Porque cuando nos dimos cuenta que esto iba a ser algo extenso, fue cuando vino el 360, que Xbox Live continuaba con tu misma cuenta y todo se movía. Y tú dices, ya salió, espérate. Ahí fue que la gente empezó a pensar los nombres que se habían puesto. Yo tengo gente que me llama por mi Gamertag. Yo tengo un corillo completo que se crió conmigo de chamaquitos y todos todavía me dicen malanga. Nadie me dice eso. Sí, eso es importante. De hecho, en YouTube, en YouTube, está... Yo creo que Xbox cumplió 20 años, hace estos meses. Y en YouTube hay un documental que te explica toda la historia de lo que ellos hicieron. Buenísimo. Está brutal. Excelente. Y te dan ese hint, ¿verdad? De cómo ellos construyeron el Xbox y lo importante que fue Halo en la consola. Sí, sí, instrumental. Pues de ahí yo me volví fan de Halo. Entonces jugué el 1, jugué el 2 y cuando salió el 3. O sea, el 3 para mí fue el evento más brutal. Fue el pick de la serie, en mi opinión. Y Reach. El 3 y Reach son mis dos juegos favoritos de la serie. Yo me acuerdo. Y jugué todos. Y lo más que me gusta, no es tanto el online competitivo. Lo que me gusta es jugar la campaña en co-op. Eso es lo más que yo me disfruto. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Pero no venimos a hablar de juegos, ¿verdad? Venimos a hablar de la serie. Porque si nos ponemos a hablar de los juegos, olvídate. Ahora, lo que sí les puedo decir, lo último que les voy a mencionar de juegos, y quiero que me den su opinión también. La historia de los juegos, a mí me enamoró. O sea, es parte de lo más que me gusta. Por eso es que me gusta más jugar la campaña que no necesariamente jugar el Deathmatch, whatever. Porque me gusta la historia. Y yo creo que el personaje de Master Chief está también pensado en cuestión del juego. Porque el hecho de que tú nunca le veas la cara, el hecho de que sea este héroe súper grande, te hace a ti tomar, tú estás en control, eres tú, tú te puedes identificar, no tienes rostro, no es una cara que tú no puedas saber. Eres tú. Tú eres Master Chief. Debajo del casco puedes ser tú. Y eso es algo que vamos a tocar más adelante ahora en el show, cuando hablemos. Pero la historia a mí siempre me ha encantado, porque tenemos a este héroe que va adelante todo el tiempo, y es un tipo que es inspirador, y tú puedes llevar ese rol. ¿Ustedes lo sintieron así cuando jugaron el juego? ¿Fue algo como que ya? Sí, sí, definitivo. Yo volví a ver si. Claro que sí. Sí, bueno, es que ese era el misterio, ¿no? Lo diseñado de qué manera para hacer el misterio. El misterio de Master Chief era que siempre hay un punto en los juegos en donde se tranca el bolo, donde nadie sabe qué hacer, ni es como que él dice, tranquilo, no se le está poniendo ahí, y él le mete. Tú sabes, y para mí eso también era como que el final del 3 era tan épico, esa destrucción, o sea, yo me acuerdo todo, porque, mano, esta historia yo la jugué tantas y tantas veces. Y, mano, para mí es que sí, es verdad, la experiencia, la historia sí, yo admito que cuando la primera vez que la jugué, siempre las repetí, las repetía, porque me costaba un poco trabajo entenderla, hasta que me sale el lore, y ahí fue que, en verdad, le cogí el truco, el bigger scope de lo que es el mundo de Halo. Sí. Porque yo sé que hay mucha gente, tampoco, que, en verdad, no están tan pendientes de la historia. Claro, claro, y el juego, obviamente, la historia de los juegos como tal, está diseñada para una experiencia interactiva, no para una experiencia como una película, ¿verdad? Obviamente va a ser más light, pero el lore y todo lo que está alrededor, el Fall of Reach, y los diferentes, los cómics que salieron de Halo en aquella época y todo eso, pues, ¿verdad? Engrandecían la, el lore de la historia. Entonces, eso es lo que me lleva a mí a preguntarme sobre la serie, ¿verdad? Moviéndonos ya a la serie. Dejame poner esto en mute. Mi pregunta es, ¿para quién está hecha esta serie que están trayéndonos a televisión? Porque yo, personalmente, no la estoy disfrutando. Me siento que, que han cogido todo, ¿sabes? Lo poquito bueno que me ha gustado han sido las cosas que son más, que me recuerdan al juego. Y entonces, todo lo que tiene que ver con el lore y alrededor de eso lo han cambiado tanto que yo digo, ven acá, pero si es, ¿para qué tú estás haciendo un show basado en un juego que es amado por millones y millones de personas, mundialmente, ¿para qué estás haciendo un show si le vas a quitar todo lo que, lo que hace a ese juego, que la gente lo quiera, y le vas a poner un backstory, ¿sabes? A cambiar los personajes, la forma en que actúan, el héroe de la, de la, de la, de la serie es completamente, este, otra persona. Hashtag NotMyMasterChef, obligado. No sé, ¿verdad? Y vamos a hablar de qué les parece la serie. Estoy dando mi opinión de la serie, o overall. Yo creo que, no sé para quién está hecha, me huele que es, eh, que están tratando de appeal a los normies, al público en general, en vez de a los gamers, que no necesariamente van a venir a buscar esta, esta serie, eh, y creo que es un error porque tienes un fanbase tan grande que no hace falta necesariamente buscar gente de afuera. Maybe lo que tenías que hacer era dejarlo, eh, con lo que lo hace great, para que la gente de afuera también conozca lo que, lo que a nosotros nos enamoró de la serie. Y del lore. Y esto sé, estoy bien más tripeado porque yo, yo estaba bien pompeado con los, cuando vi los cortos, y cuando vi el look, y el MasterChef con el traje y todo, se ve brutal, pero cuando estoy viendo la serie, lo encuentro bien diferente. Y ahorita entramos en detalles, pero overall, esa es mi impresión del show. Quiero saber la opinión de ustedes. Dani, empieza tú. Este, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Yo empecé bien, bien hype con esta serie. Vamos, desde cuando ya vamos escuchando que vamos a hacer una serie de Halo. Años. Años. Yo creo que yo tenía como, yo creo que yo tenía como 15 años la primera vez que escuché que iban a hacer una serie de Halo. Una vez que anunciaron una de Flash. Ajá. Ajá. Entonces, este, pues por fin se nos dio, ¿no? Entonces, cuando tú ves ese primer episodio y ves esos primeros 15, 20 minutos, tú dices, diantre. O sea, esta gente la sacó del parque. Pues es brutal. El traje de él es perfecto. O sea, el traje de Master Chief es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Es uno de los mejores trajes que he visto. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Que una, en esas adaptaciones. Ahora que presentas, ¿verdad? A uno de los del Conan, pues te lo siga y en algún momento como que se les cae la bola en ciertas cosas. Son detallitos. Vamos, yo no soy animador y, o sea, eso está brutal para hacer una serie de televisión. O sea, es brutal. Pero, ¿qué pasa? Ellos empezaron, empezaron bien hype y de momento bajaron, pero, o sea, en los próximos, en el segundo, el tercero, el cuarto y me quedé en el quinto episodio, se han ido pero low, 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 hasta el final del quinto episodio, que volvieron otra vez con muchas escenas de acción y algo un poquito más. Pero yo creo que se ha enfocado mucho en esto, ¿verdad? De quién es Master Chief y el pasado de Master Chief. Y, entonces, en el primer episodio ya le quitaste el casco porque ya lo quieres hacer bien personal. Entonces, pues, no sé, como que empecé bien contento, bien emocionado y estoy como que voy a terminar de verla porque ya vi cinco episodios. Ya estás más de la mitad, ya hay que verla. Sí, sí. Ok, Eric, dime tú. Mira, como dice Denny, esos primeros, o sea, a mí me gustó mucho el primer episodio, hasta que lo vi la segunda y la tercera vez. Entonces me di cuenta que lo que me gustó fueron los primeros 20 minutos. Y, de verdad, de verdad, bueno, yo te puedo decir, porque, mira, yo la estoy viendo con mi novia. Mi novia no sabe nada de Hayley. Y adivina qué. A ella le encanta la serie. Eso es. Entonces, todo lo que ella está viendo del personaje, del desarrollo, a ella le está gustando porque está entendiendo, está disfrutando la serie, está diciendo, ok, ok. Y, entonces, yo soy el que le digo, eso no es así, eso no es así en el lore. Eso no es así, está cool, pues, entonces, eso es yo que estoy ahí diciéndole, pero como que hay cosas que, pues, son media weird, inclusive, este, que yo pienso que lo van a arreglar, porque yo creo que se están dirigiendo a arreglar este, esto en el particular que voy a mencionar, Cortana, cuando se lo, se lo meten a la cabeza, eso es como que, bueno, de wow, y después ella aparece de nada, es como que, pero esto no me lo están explicando para nada. Mano, yo digo, yo me pregunto eso, que hay algo, un proyector o algo flotando atrás de Master Chief, para que me parezca. Pero en el sexto episodio, yo creo que no lo explican bien, pero para que, yo creo que la idea era que era como que, ay, ya está conectada al flot, al flot, flot, yo no sé qué rayo, network. Y cuando ella, ella al final que Master Chief le dice, vete, yo no sé qué rayo, pues, ella se desconecta de ese network. Y el tipo, el que está ayudando a Hosey, le dice, ah, eso es bien difícil, yo no creo que ella pueda hacer eso. Y ella le dice, sí, ella lo va a hacer. Sí, y Juan Pell, Juan Pell de esto. Exacto, yo lo que pienso es que ahora van a arreglar eso, porque si ya se sale de ese network, pues yo me imagino que el Dr. Hosey, pues, la va a poner en un chip y se la dará a Master Chief desde ahí. Bueno, entonces, si van a hacer eso, ¿cuál es la necesidad de ver a la gente? Y estamos, vamos a hablar con el spoiler, sorry, que no los avise con tiempo. Vamos a hablar con el show. Sabemos que es un show que no se puede conseguir fácilmente, porque aquí en Puerto Rico paramos a un plus, hay que tener un VPN o algo para verlo, no deja verlo. Así que, sorry, vamos a hablar con spoilers. Lo que iba a decir, ¿para qué carajo entonces rompes el canon y le pones a fucking Cortana en la cabeza a Master Chief cuando eso nunca ha sido así? Ella es un chip. Exacto, yo pensé eso mismo, pero mira lo que me dice mi novia. Mi novia me tira con una lógica desde su punto de vista, que en verdad me puso a pensar, ella dice, ah, pero de acuerdo a la serie, él está rebelde. Si tú le das un chip, él no se lo va a poner, él va a decir, no, yo no voy a usar eso. Entonces, tienes que hacerlo de una manera para que lo obligues a que se tenga que interactuar con ella, sí o sí. No sé. Hace un poco de sentido. Oye, no, no, no. Y las interpretaciones son buenas también, la Cortana a mí me encanta. Ah, no, me vacía la Cortana a Cortana. Sí, 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 es súper chévere. Cuando le dice, mira, este, ah, cállate, no puedo escuchar mis pensamientos. Y yo diría, tranquilo, no te estás perdiendo de mucho. Y el mismo amor del juego, que es otra cosa como fan, que me mete en el mundo completamente. Exacto. Pero yo soy el único aquí que estás harto de odio, de verdad, porque a mí no me gusta ni siquiera cuando ella sale y las cosas que dice, o sea, ya la veo y me encojono. Porque... Está amargado, está amargado. Es que no... En el quinto episodio no te gustó cuando ella le dice, switch to secondary weapon, y él le dice como, ay, no joder. Sí, yo sé hacerlo, sí, sí. Es que no joder, estoy de jeje, le dice que él sabe cómo jugar el juego. Estoy muy boomer, yo estoy harto de odio. Ya, dime tú, ¿qué te está pareciendo el show? Pues estoy de acuerdo con un par de cositas que han dicho, pero a mí me está gustando. No... O sea, tiene sus cosas. Y tengo mis nipics también, pero pienso que el show está haciendo un buen trabajo. Yo también, como dijo Eric, yo estoy viendo con mi novia también y a ella le está gustando. Yo también estoy viendo ese otro punto de vista donde alguien que no sabe le está gustando y entonces veo por qué están haciendo ciertas cosas. Pero, o real, yo pienso que han perdido un poquito de tiempo con Master Chief. De hecho, el episodio donde él va a la casa, tuvieron una escena súper buena en ese episodio. Pero, excelente. La escena que quiere estar y están cambiando los puntos de vista. Y el papá, después no tiene el traje, después tiene el traje. Eso está limpio. Pero pierden tanto tiempo caminando por ahí y escalpando. Tiene sus pacing issues, los tiene. Pero, a mí me está gustando. Me está gustando porque es un lado de Master Chief que nunca había en los juegos. Master Chief en los juegos es bien one dimensional. Master Chief es siempre esto, es del uno al infinite, Master Chief no ha cambiado. No, él es el mismo tipo. Y eso funciona para un videojuego donde tú tienes acción y te estás moviendo para acá y estás disparando para acá. Pero es una serie donde tiene mucho dead space, por decirlo así. Tiempo donde no puedes llenarlo con acción. Este Master Chief me gusta. Es un Master Chief que tiene su conflicto, no el mismo Master Chief porque todavía no ha llegado a ese punto. Porque si lo ves por el tiempo, pues él no está... Es otro time completamente. Sí, es más joven. Sí, es como una apropiación. Es una serie Master Chief que puede llegar a ser. Pero, de verdad que... No sé, no es la mejor serie, tiene sus cosas. Hossi me encanta. Me encanta Kiss. Me encanta Miranda también. Y Cortana. ¿No te gusta Miranda? Mano, tengo que decirte... Los papeles de la gente de... De la... De la... Miranda Kiss y el papá, este... Captain Kiss. Captain Kiss y... Y en el negro y en el lo del blanco. Sí. Y en el negro. No hay problema con eso. Y la... No, no, no. Digo yo como que tú lo ves en el thriller y tú pensarías que es... Right. Es Johnson. Es Johnson. Sí. Exacto, es verdad. Es que se parece. Pero esta muchacha... A mí me encanta Johnson en los juegos. Yo creo que pasa que es el segundo season. Hablando de ella, como actriz, está malita. Le falta. Y... La que yo creo que... Coño, es la verdad, mano. Está flojita la muchacha. Y para mí... La peor, hermano. La peor, peor es la doña esta. La doña, me imagino que iba a decir. Ah, doña. Diablo, mano. Pon la imagen, pon la imagen. Yo me estoy buscando. Esa señora tiene que ser la tía del productor o algo así que la pusieron ahí para hacerle un favor. Porque es que de verdad que está. Creo que sabe quién es. Fata. No he puesto la imagen. La que le quiere tirar el tramo a Halsey. Sí, exacto. Esa misma. No me encuentro ahora. Siguen hablando ustedes. Y que no puede clonar, ni que nada de eso. Sí, porque es en realidad, básicamente. Porque ya... Es ilegal. Esta doña. Sí. La peor actriz del mundo. Sí. Fatal. Entonces, el cast como que no me encanta en ese sentido. Y entonces, parte de lo que no me gusta es esta cuestión que se está enfocando mucho en esta política detrás de UNSC y los trucos que tienen esta gente, sabe, la doña que quiere sacar a Halsey y todo esta mierda. Toda esta Game of Thrones type shit que están tratando de introducir. Sí. Yo, I mean, y vuelvo y digo. Ahora, ustedes me han dado un punto interesante. Y es que... Ya me contestaron la pregunta que hice al principio. Este show no lo hicieron para los fans. Este show es para el público en general. Tienes un hint de fan service, pero no es... Exacto. Exacto. Entonces, este tipo de cosas no es lo que yo... I didn't sign up for this. Yo vine aquí a ver la experiencia del juego en cierto punto y a ver un héroe que me inspire. Entonces, me están enseñando política detrás de las cámaras y a Master Chief. Todo jodido todo el tiempo ahí, frustrado. Con la vida, sí. Triste, con la vida. Broken. Broken. Entonces, es algo que yo estaba hablando con Muriel anoche, que estábamos grabando el review de Moon Knight del episodio 5. Yo le compare Moon Knight con Halo porque estamos viendo un trend en pop culture ahora realmente, en las series que estamos viendo, películas, de broken heroes. Tenemos a Moon Knight, que es un héroe que está roto. Tenemos a Scarlett Witch, que está rota también, ¿verdad? Tienen problemas reales, psicológicos, mentales, whatever. Y está bien porque en esos casos, esos dos personajes en específico, siempre ha sido escrito así, es parte de la fibra del personaje. So, I don't have a problem with that. Pero cuando me cojan a Master Chief, que es este héroe, bigger than life, un tipo que se supone que... Sí, sí, sí. Pero, ¿por qué me tengo que identificar con alguien que está todo traumado? Yo te voy a decir una cosa, es que acuérdate de... Si hacen a Master Chief, igual que el videojuego, esto es un season y se acabó la serie. Claro, no, no, no. Yo no digo que no le den carne. Yo no digo que no le den carne. Yo digo que... Si lo hagan el season 9, va a ser el mismo tipo. Sí, lo que dice Jan es verdad. Esto es parte de darle un desarrollo al personaje, de no ocultarle la cara, de decirle, mira, esto es un humano, tiene sentimientos, está confundido, se está descubriendo, se está conociendo y eso es parte de la historia. Lo que pasa es que lo han hecho muy lento. No sé, ese es mi pensar. Yo encuentro que ha sido muy lento ese desarrollo. O sea, yo estoy loco por verlo coger un rifle y mira, está bien. Tienes tus problemas actuales. Mira, yo pienso algo que los cuatro vamos a estar de acuerdo. Mira, chécate esto. Lo que voy a mencionar ahora, yo creo que los cuatro vamos a estar de acuerdo, es en que la que no lo hemos ni mencionado hoy, que lo que tiene la serie es el arco de historia de la muchacha asiática. Maldita sea. Eso es un asco, eso sí que es un asco. Está aburrido, no tiene para nada de... Nada. Me llama la atención. Literalmente, esto me pasa cuando... Yo he visto series que hay veces que me ponen dos arcos de historia y yo estoy como que cada vez que me ponen una historia, yo no me dicen que voy a decirle, que una vez por el frente, quiero ya ir a los otros porque no quiero ver esto. Tú puedes sacarla de la serie y lo único que se afecta son los primeros 15 minutos del primer episodio que él llega allí. Entonces, esta cuestión es otra cosa que rompe el canon. ¿Por qué rayos el Covenant tiene a un humano y la veneran como si fuera un santa? Bueno, yo creo, yo pienso. Bueno, porque ella puede activar la mierda de eso. Exacto, porque los Covenant ven la tecnología Forerunner, ellos los ven como dioses. Como los dioses. Y los Covenant están mordidos que los sucesores de los Forerunner eran los humanos. Y entonces... Exacto, pues por eso ellos lo que están haciendo es como que... No sé si no lo han explicado bien, eso es lo que yo pienso. En verdad aquí también es que no lo han explicado tan bien. Nosotros lo podemos entender porque sabemos el lore. Pero hay gente que no sabe y pues a lo mejor no le gusta eso. Pero lo que yo pregunto, no necesariamente... Es que yo... Mi molestia es con la producción, no con el producto como tal. El producto sí tiene sus fallas, pero dentro de lo que ellos están haciendo, yo veo que hay una línea que tú puedes seguirlo y funciona. Yo entiendo eso, de verdad, que ellos la tienen allá porque ella puede activarlo. Pero lo que yo digo es, ¿por qué tomar la decisión de ponerle un fucking humano en el Covenant cuando eso nunca ha sido parte del canon? No es necesario. Yo digo, ¿sabes? Esas son las cosas que a mí me sacan por pecho. Chico, porque es que la serie no es canon. O sea, ellos están... Esto es aparte. O sea, no... Sí, tú tienes que... Ajá, es que esto es aparte. O sea, es... I know, I know. Pues entonces si es aparte, o es en otro universo, o es una historia contada por otra persona que no necesariamente escribió el lore, pues va a hacer lo que le da la gana y pues esa persona dijo, pues vamos a poner un monstruo aquí. Es más fácil, Danny, es más fácil que le diga, Fernan, cada vez que voy a bajar la serie, apaga el switch de saber todo lo que sale de Halo. Esa es la mierda que nos pasa de eso, mano. Sí, 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 sí. Y no sé por qué, porque yo soy... Usualmente yo soy bastante... ¿Sabes? Si veo que está bien hecho, no me molesta que cambien las cosas. Por ejemplo, yo estoy disfrutando Moon Knight full. Y Moon Knight es bien diferente al cómic, bien brutal. Y no me molesta. Pero en este caso, como que no sé por qué. Quizás porque la serie no está tan buena de por sí. Maybe por eso es que estoy más nitpicky. Porque si me la estuviera gozando, estaría que se joda. Me gusta. Pero no sé. Yo siento que el quinto y el sexto, para mí hasta ahora han sido los dos mejores episodios, porque me gustan en general completo. El scope completo, storytelling, hasta el CGI en el episodio 5, para mí se veía mucho más brutal que el del primero. Sí, esa batalla en el episodio 5 estuvo brutal. Cuando salió ese Bruce. Oh, maría. Ese es Craig, Diane, ese era Craig. Ese es el tío de Craig. El de verdad, yo digo, le metieron los 10 millones, se los metieron al Bruce. Para que se viera como se vio, porque se vio en la madre. Sí, 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 sí. Sí, no, no, ahí se vio a Bruce. Eso se vio a Bruce. Y de verdad, a mí me gustó mucho ese episodio. Te voy a decir algo bien particular, que tampoco he visto mucha gente hablando de esto. Y yo sé, a mí me ha molestado mucho la cuestión de que le quitan el casco a cada rato. A un nivel, pero que, por ejemplo, la escena está aquí. La escena, ok, estábamos hablando para hablar, me pongo el casco, hago un corte de escena, aparezco en otro lado, me quito el casco yo. ¿Para qué se lo pusiste? Yo le dije, no, pero que mucho tú te quitas el casco, bro. Eso pasa en el episodio 4. Mira, en el 4, mira esto, yo tomé los screenshots, él tiene el casco quitado. Llegan al planeta de donde él vivía originalmente. Se pone el casco. Esto es todo en menos de un minuto. Se va en el Warhawk. Llegó y se lo quitó. Para respirar, para tener ese aroma. Mira, esta imagen debería ser el póster de la serie. Master Chief con el casco quitado. Sí, 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 sí. Eso yo lo noté. Eso es algo que me molesta, pero a lo que quería llegar con lo del casco era que en el episodio 5, cuando Master Chief está viendo el artefacto, que él tiene el casco puesto y la cámara lo está mirando a él, yo digo, ves, mira qué lindo se ve esa escena. Y yo puedo sentir lo que siente Master Chief, porque de por sí el casco es bastante emocionante, es bien emocionante. Tú lo puedes ver. Oye, mira Mandalorian. Tú no tienes que ver la cara para poder sentirlo. En Mandalorian el tipo tiene un casco el 99% del show y tú no haces falta verle la cara para saber sus emociones. Un buen actor lo puedes consumir. Ahora, yo no tengo problema con que le hayan quitado el casco. Hay fans que están, ¡ah, Dios mío, el casco no puede ser! No, no. Yo esperaba que se lo quitaran, yo sí quiero ver los ojos del actor y quiero ver su expresión en eso, yo no tengo problema. Pienso que ya está a un punto que nos están trolleando, porque eso en menos de un minuto está cabrón. Pero yo sabía que íbamos a ver a Master Chief sin el casco, no tengo problema con eso. Lo que no pensé que iba a pasar era que íbamos a verle las nalgas a Master Chief. Che, es brutal, ¿verdad? O sea, como que está bien, llévame un poquito a poco, que el casco está bien, vamos bien, pero de momento, papi, fue, ¿sabes? Nalgaje. Le hemos visto las nalgas a todo el mundo en la feria. ¡A todo el mundo, cabrón! El director está obsesionado con las nalgas de la gente. Mira este otro también, mira. Tuve que tomar los screenshots, papi, porque es que es nalga por aquí y hay que por allá. Pero le tiraste más que el de los tipos. Lo tengo también, papi, lo tengo, lo tengo. A ti, a ti. Pero sí, por lo menos está ahora mi episodio favorito, obviamente. El 5, para mí el 5, para mí fue el... No, a mí me encantó el episodio 5 y el episodio 6 también. También me ha hecho mucho el episodio 6. Me encantó esa escena donde ellos están, cuando Hossi está hablando con Chief y ellos entran por... Por ponerse el Chief ese aquí en la frente. Eso es bien sci-fi, me encantó todo eso. Eso, cabrón. Cuando la encierran el cuarto... A ti no le gustó, espérate. A ti no le gustó. Mira esto. Esa escena está bien y la conversación de ellos me gustó y todo. Y me gusta eso, que están adaptando lo de que ellos los cogen de chiquitos y los cambian por unos clones. Todo eso está bien y eso es canon. Maybe no es la misma forma, pero sí. Pero cuando están en el cuarto ese que ellos están hablando, que esa conversación está súper nítida. Deja a ver si encuentro la imagen. Porque es que me estuvo tan funny que de momento vemos que están estos dos espiando, ¿verdad? Como quien dice... ¿Cómo se llama la vieja esta que no sabe actuar? La peor actriz del mundo. No me sé el nombre de ella, pero el hombre es Captain Kiss. Ok. Ellos están ahí hablando, ¿verdad? Entonces vemos que Captain Kiss y la doña están espiando. Y entonces de momento la puerta... Antes de que él llegue, antes de que pasara esa escena, ellas estaban entrevistando, le estaban haciendo una entrevista y él llegó y le dijo, salte del cuarto ahora. Salte por el carajo. Y el tipo, ok. Bueno, papi, que si Master Chief me dice que me salga, yo me salgo. Pero imagínate. Pero entonces ellos están haciendo eso que parece que, no sé si es que no se puede hacer o algo, pero dejaron la puerta abierta y esta entra como Juan por su casa y se sienta ahí y maneja el sistema sin ningún clearance ni nada cuando ellos son generales y ella es una zángana que no tiene ningún puesto grande todavía. Y se mete... Ah, no, pues... Ya tiene que saber. Pero ella es la hija de él. Ella es la hija de Captain Kiss. ¡Eh, come on! Tiene que tener todos los accesos. ¡Claro, si es la hija! Eso estuvo bien pelón. Es Nick Peaky, pero sub. Eso fue en el sexto episodio, ¿verdad? Sí. Eso fue en el sexto episodio, pensamos lo mismo cuando vimos. Yo no le vi. Deja que lo veas, papi. Yo están ahí y ya entras. Ah, como si nada. Ah, yo también quiero escucharte. No te dejes llamar por eso. La cena está bien gofiada. La conversación de ellos está gofiada. Me gustó más la cena cuando Masechifen se roba a Josie para tirarle radiación. ¡Uh, eso estuvo cabrón! Eso estuvo bien bueno. Para ver los límites de Cortana y cómo ella la protege a ella. Ok, vamos a hablar un poco de personajes en específico. Ok. Porque hay varios personajes que para mí son completamente unlikeables. Ya mencioné la peor actriz del mundo. Ahora, para mí, el personaje más unlikeable que ella es la nena esta. ¿Cómo se llama ella? ¿Cuán? ¿Cuán? La pueden sacar de la serie si le gustan. ¿Qué personaje más annoying? La sacan de la serie no pasa absolutamente nada. Más inconsecuencial. Sí. Más innecesario. ¿Hay algo bueno que decirle a esta persona? ¿Le está gustando la serie? Nada. Yo estaba hablando al principio, cuando empezó la serie, de que este iba a ser, qué sé yo, Grogu, Mando, este tipo de relación, ni siquiera fue eso. Ni siquiera fue eso. Yo pensé eso al principio. Shift la abandonó por allí, le dijo protégela. Nos vemos. Ni se ha acordado de ella ni un segundo. Bueno, en el sexto se tira una pichadera. Sí, sí, que salió el desto ya. Yo pensé que iban a irse por la ruta de mando, como que Master Shift va a dejar todo por cuidar a esta niña. Y yo dije, ah, esto va a ser un cliché. Pero gracias a Dios que no fue eso. Gracias a Dios que no lo fue. Es verdad, porque eso me había molestado. Pero entonces, tampoco tiene ningún pito que tocar y es súper annoying. No la soporto. Cada vez que sale en escena me dan ganas de apagar el televisor. Pero ¿sabes qué? Yo pienso que Soren, el Spartan que se fue, tiene muchísimo más chemistry con ella que Shift. Sí. Pero este tipo... Y Soren ahí me está gustando. Yo no sé. Este tipo es el peor mercenario. Es el peor mercenario de la galaxia, cabrón. Es flojito. Le tumban la nave, cabrón. Se la deja parquear y la dejó las puertas abiertas o algo. Como si nada. Él la dejó, sí. Él la dejó como si. Aquí nadie ve esta maquinota. Nadie la ve ni camuflaje. Entonces le crea a ella, no le pide un depósito o algo. Ah, sí, me vas a hacer vos. Dale, vámonos. No, sí, yo te voy a pagar. Ah, dale, vamos. Te llevo el fin del mundo, te llevo. El peor mercenario de la galaxia, cabrón. Entonces, mi escena favorita con esta nena fue esta de la motora. Cuando ella estaba pataleteando. Cuando estaba pataleteando con una perreta, cabrona. Porque ese es el resumen de ese personaje. Ella es una niña engreída que se cree que sabe el mundo. Y que ya, sí, yo voy a arreglar esto. Se dan ganas, ¿sabes? No tiene ningún tipo de carisma, ni nada que tú quieras saber qué va a pasar con él, ni rooting for her, nada. Es un personaje completamente innecesario y unlikeable. Tengo mucho odio hoy. ¿Cuándo estoy de acuerdo? No, hoy está on fire. Entonces, cabrón, cuando sale de la arena, ¿cuánto rato estuvo ella bajo ese sol caliente de Dios y poderse espirar? Nosotros ponemos a evaluar todas las variables. Sí, claro. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Yo siempre me fijo mucho en algo que es lo que me llaman. ¿Cómo? Sí, la pisaba. Exacto. Yo siempre me fijo en algo que es, cuando veo este tipo, obviamente lo que a mí me mueve son los cómics, la fantasía, la sci-fi, todo eso. Pero yo siempre tengo que tener algo que yo pueda agarrarme. Porque existe lo que se llama el suspension of disbelief, ¿verdad? La suspensión de tu incredulidad. Yo puedo creerte que hay un army espacial y que hay aliens y hay guerra y batallas y naves y toda esta mierda. Pero no te puedo creer que estés dos horas abajo de un bonche de tierra y no te mueras asfixiado. ¿Me entiendes? Pero una pregunta, una pregunta. Si ella hizo el hueco para enterrarse, ¿ella misma se tiró la arena y se cubrió? Porque, o sea, si te pones a pensar en algún momento se tuvo que haber tapado, o sea, no sé si me entienden lo que les quiero decir. ¿Dónde sacó el saco? Tú no te puedes tapar completa, así como tú estabas. No sé, pienso ya. Ay, ¿de dónde sacó el saco? ¿De dónde sacó el saco? Que estaba, ella estaba amarrada en la motora. O sea, se liberó y fue a la nave que ya se había robado la nave. Una vez se liberó y después se fue, está bien. Pero cuando vi esa cena, dije, ay, por Dios. Me saca. Anyway, estamos de acuerdo que Persona es una mierda, ¿verdad? Los cuatro estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Qué les parece? Vamos a hablar un poquito de Master Chief, que es la estrella. El rol de Master Chief, lo que yo les mencioné, porque les hablé al principio del juego de que él es faceless porque tú quieres ser él. Y que eso es para mí. Y yo lo veo como un tipo que siempre va para adelante. Que siempre, como tú dijiste, Eric, cuando está todo jodido, él es el que dice, hold my beer, motherfucker. Y voy a meter mano. Y aquí, yo lo he visto tan broken y tan, tan, todo el tiempo perdido. Hasta el episodio 5, porque si tú ves el episodio 5, cuando ella le dice, cuando él le dice a la otra, a Spartana, cuando se quitó el chip, le dice, ah, no, tú no estás ready para combate. Y él le dice, pero, ¿qué pantalones? Tú te lo quitaste tan bien. Y después pasa lo que pasa. Y es como que, por eso yo soy el que estoy ready para combate. Porque yo me tiré caminadas y con una nave, la exploté. Cogí una escopeta, cogí una plasma. Y hice todo lo que me dio la gana, como me dio la gana. Y le caí a un tipo y le hice una ejecución estilo Gerson Ward, dándole una pata. Sí, sí. Eso es chifo ahí. Exacto. Y después, fui para encima el brute, cogí el escudo y sobreviví el martillazo. Pues entonces, ¿qué estamos hablando? Que cuando vimos a Chif siendo Chif, es que son las partes que son como en el juego. Y el resto de la serie no es Chif. No es mi Chif. Son las partes de acción, porque el juego es acción. Exacto. Así que cuando él le dice, tú no sabes cómo funciona un juego de Halo narrativo, porque no lo hay. Mira, y esa escena en particular, que él está respirando y tú lo ves así, y hace. Hacho viene a comer. Y después le dice a Cortana que necesita una pistola, y eso es de Halo 2. No, en todos los Halo, en todos los Halo, él lo dice. En Halo 2. En Halo 2. Ese es su línea icónica, es I need a weapon. Y otra línea icónica es que, lo que tengo es una pistola, y dice, that's enough. Pero mira, mira. ¿Tú quieres ver a este Chif? O... O a este Chif. ¿Lo quieres ver como un dios, o tirado en el piso como un perdedor? Lo quiero ver. Ese soy yo, jugando en Legendary. ¿Cuando en Legendary soy yo? No, sí, ese Chif. Sí, es que, por ese lado de Master Chief, es que, como te dije ahorita, tienen que humanizarlo, porque es que, o sea, tienen que darle ese sentido desde humanos, porque en los juegos no se ve. Como dijo Jan, tú te tiras un Master Chief desde este season, exactamente como en los juegos, y hacen 10 seasons, va a ser el mismo tipo. O sea, no hay, no hay... No, no, hay que hablar. ¿Tú quieres decir algo? Pues... Ajá. El fanbase de Halo, ahora mismo, es bien tóxico. En los videojuegos y en la serie, todo es bien tóxico. Y yo te voy a decir una cosa. Si ellos hubieran hecho esta serie en una adaptación de Convary Balls, al pie de la letra, lo hubiéramos odiado igual. Igual, es verdad. No hay manera de complacer a esa gente. Esa gente es tan... Si tú entras a Twitter... Bueno, Twitter es bien tóxico de por sí. Pero, de verdad, que los fans de Halo se han botado la bola últimamente. Bueno, pero es que eso, en realidad, lo puedes ver en todos los temas. O sea... Sí, sí, hay que hacer eso. Pero eso era los de Halo... Quizás es porque yo estoy tan metido en la conversación en Twitter. Ajá. De hecho, he tenido que hasta mutear la palabra Halo, porque es que, de verdad, sé. ¡Wow! Ya estoy cansado de verlo cada vez que entro a Twitter. La gente es bien hater. Bueno, mira, yo lo que digo es... A mí no me molesta que Master Chief tenga carne, sabe, que tenga sentimientos, y se vea que tenga conflicto y todo. Eso es el de esperarse. Lo que pasa es que lo han estirado tanto que como que... Eso... Yo estoy de acuerdo contigo. Dame más glimpses de mi Master Chief para recordármelo y, sabe, y para pompearme. Pero entonces, de momento, lo que veo es a Master Chief todo el tiempo. ¡Ay! Tengo que tocar la mierda esta, la memoria. Está bien, cabrón. Eso lo condensas en un episodio o dos y ya, pero ya... Desde el 1 al 5 no pasa nada donde tú digas, puñeta, este es... Entonces, ahí como que... Hasta que se roba el banshee. Sí. Hasta que... Yo creo que no existe un fan de Halo en el planeta Tierra que no haya visto esta escena y haya visto cuando él brinca y se trae para aquel banshee que diga... ¡Oh, shit! Sí, sí, sí. Lo estaba viendo con mi hermano y los dos gritamos. Yo pensé que le iba a hijack y darle la patada que siempre da para tu barrio. Pero el tipo se tiró full con tú y banshee. Lo es más lo que hizo con las manos desde afuera. Y después de eso, con la pistolita que se quedó sin bala y le hizo un headshot con la pistolita y grunt. Ah, sí, lo viste. Brutal. Y nunca habíamos visto los grunts. Los grunts salieron por primera vez en ese episodio. Ajá. Y la Niddle. Ah, sí. Ah, la Niddle se veía brutal. Sí, eso está brutal. Es el tipo que está en el Warhawk. Sí. Y es brutal. Sí. Cuando la muchacha... Cuando las partas lo coge, la rubia, que lo coge, que lo tiene en la mano el Niddle. Eso te iba a decir. Eso fue en el 4. En el procedimiento 4 que hizo un full shot. Y te ponía, esta pistola está bien cabrona. Y se ve brutal. Sí, en el 5-3-6. By the way, hablando de ella. Hablando de ella, yo digo que ella es como que una Brianna of Tarth de Game of Thrones Great Value. Ya te hablo. Wendolin Christie Great Value, la actriz, ¿verdad? Porque la quisieron hacer como que se pareciera a ella. Creo que es genética. Honestamente, me está tripeando donde la están llevando a ella. Sí, sí. Porque me gusta más cómo se ha afectado a ella versus Master Chief porque ella está explorando. Eso me hubiese gustado quizás ver algo más así que lo hicieron con Master Chief porque Master Chief es todo el tiempo, ay, las memorias. Y ella por lo menos que sí se pinta el pelo. Y sabes que van a hacer un romance con ella y Halsey, ¿verdad? ¿Notaron ese vibe? No, no. Seguro. No, yo no. No, Halsey no, perdón. Con Kiss, con Miranda. Con Miranda, sí, sí, sí. Hay un vibe ahí que sabes que lo van a explorar. No lo vi así, pero puede ser que pueda ser, ¿verdad? Yo lo capté rapidito. Pero sería un espartano así, como que... Es más, es raro cuando Chief en los juegos está medio con un poquín AI que es cortana. Esto está raro. Sí, pero ahí es más porque ellos están, imagínate, she sent her in his head. Sí, pero, vamos a ver. Entonces, otra cosa que iba a decir que me iba a quejar, que también se me pasó ahorita. O sea, ¿tú no crees que es estúpido que ha pasado todo este tiempo en la serie, ¿verdad? De todos los años que lleva la guerra con el Comeran. Y ahora es que ellos vienen a empezar a estudiar la lingüística de los elites y del Comeran como y tal. Porque no se les había ocurrido preguntarle a los Spartans. Mira, ustedes están todo el tiempo allí y que han escuchado. ¿En serio? Lo que pasa es que acuérdate, a ellos le tienen como miedo a los Spartans. Todo el mundo le tiene miedo a los Spartans. Sí, pero el mismo UNSC, que son los que los controlan. Los mismos soldados le tienen miedo. Claro, claro, dentro de... Eso se nota, ¿eh? ¿Qué clase de ejército? ¿Tú no ves el tipo cuando le da la pistola a Master Chief en el quinto piso? Claro. ¿Con asustado? Sí, sí, sí. Pero hay gente que está por encima de ellos, ¿no? ¿De quién? De los Spartans. En cuestión de rango. Ah, pero en cuestión de rango, sí. Pero ¿qué es lo que ellos quieren? ¿Qué son los Spartans? Los Spartans son para estar en el film matando. Ustedes no están aquí para traducir lenguaje. Claro, pero una... Ok, pero entonces, lo que... Está bien, vamos a decir que... No los tratan como humanos, los tratan como... Como unos robots. Como armas. Como máquinas. Él no le pregunta nada después de la misión. Pero el ejército no tenía inteligencia buscando el lenguaje de los Covenant. ¿En serio? ¿Años de guerra y no se habían puesto a investigar el lenguaje de ellos? Estaban pendientes de eso. El amigo que estaba pendiente era Miranda. No son años. Bueno, yo no sé... Porque no son años de guerra. Acuérdense de él. Los Covenant aparecen. Los Spartanos se crearon para defender... Para la rebelión. ...contra la rebelión de los Outer Colonies. Y en ese proceso de casualidad aparecen los Covenant. Y ahí José dice... Yo tengo este experimento. Vamos a chequearlo. Pero yo lo tomé. Pero que no llevan años de guerra con los Covenant. Eso es algo que es nuevo. Esto está empezando. Yo lo tomé como que lleva ya un tiempo la guerra. Y entonces... Y la gente del planeta de la nena, de Quan... Eran de los rebeldes. Y ellos como que... Ah, esos son leyendas. Eso no existe nada. Eso son embustes de UNSEE que hay aliens. Por eso cuando llegan los elites al principio ellos dicen... ¿Qué es esto? Exacto. Porque ellos no sabían. Exacto. Es verdad lo que decían. Para mí yo lo tomé como que llevaba un par de años por lo menos ya de la guerra. Y ellos escuchando porque ese mensaje llegó a ellos. Porque los Covenant invadieron primero los Inner Colonies. Antes de llegar a los Outer Colonies. Y por eso el UNSEE está haciendo la campaña. Pero eso no te lo explican en la serie. Eso es del lore. Exacto. Que no sabemos si es parte de él porque aquí están cambiando todo. Anyway, no voy a tirar más odio. Ya, 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 ya me ha desahogué. Ya. Quiero hablar de Keith. Ajá, dale, zumba. Porque yo esperaba tanto de Keith, ¿verdad? Y en ese episodio 5, que ese episodio estuvo brutal, vamos a hablar de la batalla, ¿verdad? Cuando pasa la batalla, Keith está ahí. Y en ese momento está como soldado, que no lo habíamos visto como soldado. Siempre está hablando mierda. No hizo nada. Bueno, le di una instrucción a un soldado y el soldado no duró ni 5 segundos porque lo mataba. No hizo nada. Entonces tuvo que llegar el Chief a salvarlo y él le dice, gracias por estar. Cabrón, tú no hiciste nada. Bueno, se trepó en Warhawk y disparó. Se trepó en Warhawk, sí. Ajá, exacto. Eso es lo que hizo. Keith, ya, yo no sé si iba a tener otro momento donde pudo haber... Ese era el momento donde enseñarles los badass que es Keith y por qué está tan alto en el rango. Y lo despaliciaron. Ya. ¿Qué dicen? Nada. Otro soldado. Gracias a eso. Creo que tenga otro momento de oro. Le doy mucho. Hablando nuevamente de la muchacha de la rubia. Yo sé que la historia de ella, pues como que... De la muchacha de la... De Kai. Ah, de Kai, de Kai, perdón. Ajá. Esta escena estuvo bien badass. A mí me gustó mucho. Ah, de... Oye, eso fue Shadow Wing, los Hunters. Los Hunters. Esos son Hunters, ¿no? Los Hunters van a salir obligados. Bueno, se le ve la pierna. Se le ve la pierna montada. De hecho, cuando cayó el Brute, yo pensé que era un Hunter. Yo también. Es que yo vi el martillo rápido y dije, un Brute. Yo no pensé en los Brutes porque los Brutes llegan después al corillo en los huevos. No, no, al principio... Bueno, en Halo 2 están con el Comeran. Exacto. Porque los emplazan a los Elites por los Brutes porque ellos fallan. Ellos pierden en el primer Hale. Exacto, exacto. Pero después salen lo que es Atriots. Pero eso es como otro grupo que hizo una rebelión de los Brutes. Ajá. Los Vannish. Los Vannish son Brutes. Eso es de Halo Wars, que eso es también antes de Convarybos. Entonces eso de los Brutes y toda la guerra con los Brutes, eso es antes de Convarybos. Oye, by the way, tuvimos el primer glimpse en el último episodio del Halo, actually, por fin. De verdad que es como una fantasía realmente lo que ellos están viendo, es como una visión. Pero ya por fin, yo sabía, yo esperaría, yo hubiese esperado que tuviéramos el Halo antes. Porque en verdad, pues es que es muy poco lo que vimos, pero se ve bien. Sí, sí. Pero yo pensé que no lo íbamos a ver hasta el final. Yo pensé que el Halo, yo asumía que iba a ser el final de la serie, en verdad. Ok. Yo creo que lo voy a hacer, creo que todavía lo voy a hacer y que el Season 2 va a ser ya en el Halo. Ya el Season 2 está aprobado, ¿verdad? Yo lo pensé así. Sí, está aprobado. Pues gracias a Dios porque, bueno, aunque no sé. Gracias a la gente como nuestras novias que les está gustando mucho mucho la serie. Si yo le enseño a hacer esta serie a mi esposa, vas a decir, ¿qué es esto? Mira, yo empecé a verla con mi esposa, con Diana. Yo empecé a verla con Diana y ella no vio más que el primer episodio. No aguanto más nada porque ella también ha jugado a los juegos. Ah, ok. Los fans del juego son los que estamos teniendo problemas con la serie. Lo que iba a decir era que yo pienso que ya el segundo Season está asegurado, eso es bien. Porque entonces no me molesta que lo dejen para después, el Halo como tal. Pero si no, y lo dejan para dejarlo como un tease para el próximo Season y lo cancelaban algo así, me iba a encojonar porque entonces nunca íbamos a ver el Halo. Claro. Sí, pero es que esta serie no la va a cancelar porque este es el bebé de Paramount. Ya cuando llega, por lo menos en los juegos, cuando Chief llega al Halo Ring, él ya es un dios de que ya todo el mundo sabe que él está aprobado. Pero cuando llega, ¿verdad? Cuando llega al Halo Ring. De hecho, yo llego al Halo Ring por casualidad. Ellos ni saben. Es con Barivolf. Es con Barivolf y ellos llegan de casualidad. De casualidad. Ellos están escapando de los Covenants, hacen el Jump a Slip Space y llegan así. Entonces, los Covenants lo siguen y consiguen el Halo Ring también y hay que hacer forma. A ver quién lo controla. Pues es posible que entonces en este segundo season, entonces vayan un poquito más de la mano con las historias de los juegos. Y a lo mejor en este primer season nos están dando esa historia. Por eso yo pienso que lo van a arreglar. Yo tengo la esperanza. Puede ser que estoy desesperado. Y no que sea horrible de que haya un proyecto grande para arreglarlo, pero se puede arreglar fácil. Un par de tweaks y se las arreglan. No, no, no. Todavía no es un desastre total. No, no, no. No lo es. Es lenta, pero he visto peores series. Y la verdad es que las escenas de acción son buenísimas. Eso sí. Que había ahí. Y a mí los diálogos me están gustando, hermano. Cuando la Spartan, este... ¿Cómo se llama ella? Que dijiste que se comparte con Game of Thrones. The Anotar Great Value. Ella cuando le dice al Spartan Negri, me le dice... Hacho, ¿tú nunca te has preguntado esto y esto? Y él le dice... Sí, sí, eso es todo bueno. Yo no lo que me pregunto es por qué tú me estás haciendo preguntas tan estúpidas. Sí, sí, sí. Por eso es que te digo que me gusta más el efecto que ella está teniendo de Discovery porque ella está más o menos en el mismo plan que Master Chief, ¿verdad? Se sacó la mierda esa y está viendo el mundo diferente. Ella no tiene más acceso al coso ese. Está más interesante con ella. Entonces, el otro Spartan, los otros dos Spartan como que no tienen nada que hacer. Bueno, en el primer episodio el negrito se la comió peleando con el Elite. No, sí, sí, sí. Eso sí, sí. Pero en la historia como tal, el negrito no hace nada más que decir... Sí, ajá. Sí, yo estoy bien. Claro que sí. Es como si fuera el narrador de los Deathmatch. Double kill. ¿Sabes? Pero mira... Kill spree. A mí me gusta porque ahí tú ves la diferencia tan grande que es cuando un Spartan tiene el Pebble ese y cuando no lo tiene. Sí, sí, eso sí. Y yo creo que todos van a terminar quitándoselo en algún punto. Sí, obligado. De hecho, hablando de eso mismo y de la diferencia, lo puedes notar cuando Kai ya se quita la pastilla esa, yo no sé ni el chip ese que tiene, que los otros dos están bien derechos todo el tiempo. Y ella lo que está es moviéndose y coge la pistola. ¿Ves? Ellos dos siempre mantienen esa postura. Ella todavía ahí no se había quitado el chip. No. Pero cuando ella se quita el chip, tú lo ves que ellos dos están todo el tiempo así callados y ella es la que está como que bien risueña y eso también a mí me gustó mucho. Es un buen contraste. Sí, ella me está tripeando aunque sea Gris Valió. Él lo está haciendo bien. A mí me gustó el personaje más en los últimos tres episodios, como que... En los primeros no tanto, pero... No, pero el primer episodio fue la que le dio... Ella le dio un headshot. Un headshot que quedó brutal. Sí. Yo que... Oh, shit. Pero sí, el gol me gusta y quiero ver más del gol, mano. Quiero ver más eso, las pistolas haciendo daño bien de mente, mano. Me encanta eso. Mira, eso fue algo que me sorprendió de la serie. Ah, me acordé ahora, perdón. En el episodio 6, cuando ponen el holograma del Spartan Laser. Oh, sí. Yo quiero ver que él le pegue eso a alguien. Y dicen que cada disparo son 20%. O sea, él dice que ya, pues tiene... O sea, igual que el juego, porque cuando tú tienes la pistola en el juego, son 100%. Cada vez que disparas, te quedan 20%, no puedes usarla por el juego. Eso me gustó. Bueno, las pistolas y el look del mundo. Está brutal. De hecho, menos los Profes ahí. Sí, los Profes se ven brutales. Brutal. O sea, visualmente, la gente... Es verdad lo que dijo Daniel. Hay unos efectos que se ven medio... Son cosas bien boas. Sí, la mayoría se ven súper bien. Overall, sí, overall, sí. Yo estoy pompeado. Yo quisiera que me enseñaran... O sea, me pompearía bien brutal si saliera el Arbiter. O sea, es como que... ¡Wow! ¿Qué qué? Era como que... Y que pongan esa escena completa de cuando le quitan el... A él lo deshonran. Sí, sí, sí. Por eso se llama el Arbiter. Porque ese es el nombre como que... Del que falló. Porque él era el que estaba encargado de parar la shift. Exacto. En el uno. Bueno, no voy a hablar de los juegos, pero los juegos... Está tan brutal eso que mientras tú estás jugando el uno y partiendo a la madre... Tú no te enteras que hasta el dos... Que hay un tipo que estaba encargado de pararte y no lo hizo y lo jodieron todo. Porque la historia de los juegos es mejor que la serie. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? ¿A dónde vamos? ¿Qué faltan los dos episodios que quedan? ¿Qué vamos a ver? Cuando la tocó que es la escena yo pensé... No le des un beso. Ya lo cabrón, yo también. Yo pensé lo mismo. No te tiras un Kylo Ren y... No te tiras un Kylo Ren. Yo no te tiras un Kylo Ren porque... Más usted, más usted, más usted. ¿Qué predicciones tienen? ¿Qué va a pasar? Yo creo que... Se va a quitar el casco en el próximo episodio. La sorpresa sería que se lo pusieran. Va a tocar la cosa esa y... Y ya. Acabó. De casualidad, ¿ustedes han visto el intro de Heilo V? Sí. Sí. Sí, me acuerdo. Están cayendo del pelicón. Están cayendo del pelicón. Es como estilo Avengers. Literalmente una escena bien Avengers. Mano, en el trailer hay una escena de ellos tirándose así también. ¿Cómo es? So, yo espero... Mano, si ellos hacen eso... Mano, no es por nada, pero ya... I'm into it. ¿Verdad? Fuck it. No importa lo que digan. Siempre va a ser como que para mí esto va a ser lo mejor. Sí, esta escena es Heilo V. Mano, ver esa escena es Heilo V, pero con Master Chief. En un live action. Dodo, no hay break. No, no. Heilo V es una mierda. Es así de juego. Esa es la única escena bien cool. Esta escena está buena. Bueno, y la pelea contra Master Chief, pero... So, entre... ¿Cuál en cuándo ustedes creen que es el deal de la chamaca esta? ¿Saberá mala de verdad o tendrá que un poco un poco Master Chief? Yo me perdí porque... Al principio era todo como que plan de ella, ¿verdad? Pero después ella como que sin pena le empieza a decir los secretos del cómodo en completo. So, yo no sé si ella como que... Y tiene una conversación real. Exacto. Bien cabrona. El heartbeat y todo va a la vez. Mi predicción con ella es que ella probablemente la maten en este season, pero entonces justo cuando la maten va a tener un heart change y tú sabes como que, ah, yo soy humano, no soy del cómodo nada. Classic. Eso es lo que puedo pensar. No he visto la parte de la conexión con ella porque no he visto el sexto episodio. Ah, bien. El sexto es muy bueno de exposición porque había un par de episodios al principio que son toda exposición, pero no lo hicieron bien y el sexto yo creo que lo hicieron súper bien. Sí, sí, porque es un auto. No tiene acción y es lo que tú dices. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, sí. Funcionó mejor, es verdad. Sí. Pero a lo que tú dices, Denny, ella va a cambiarle parecer, se va a sacrificar o algo así. Sí. Y ella va a salvar a Mastercheap de algo, recuérdate que te lo dije. Ella va a ser la ego del show. Con la uña, con la uña esa. Con la uña esa, la del moco. Hay que ver quién dirigió el episodio 5, el episodio 6, no sé si es la... No sé. Yo creo que está el mismo divo. No sé si es el mismo divo. No sé. Me parece curioso porque a lo mejor si hay un contraste entre... Ah, mira lo que hicieron estos primeros episodios. Exacto. Es un episodio y mira lo que están haciendo ahora. Es lo mismo que Moon Knight. Mira el que está dirigiendo los últimos dos episodios de Moon Knight. Él psicológicamente está durísimo. Ahora acción no es tan fuerte porque las peleas no es que están tan brutales. Pero a nivel psicológico está bien brutal. Hay que ver si el director, el mismo que dirigió los tres episodios que salen las nalgas, es la misma persona. Que tiene un fetiche ahí con las nalgas. A Jen le dio un 9 al episodio. ¿Al 6 o al 5? Al 5. Es que es un momento de acción estuvo brutal, Manu, de verdad. Pero el episodio en general a mí me gustó muchísimo. Me gustó ver como que Kiss defendiendo a Miranda por encima de Halsey y como que queriendo dejarle las manos limpias y no meterla en este revolú. Y al fin que Miranda tuviera algo que ver y, ¿sabes? No sé. ¿Sabes qué me gustó? Y fue como que el Chewie on top fue el final que estuvo demasiado feo. Y la escena de Kiss con Halsey cuando la sacan. Que ya como que llora y todo. Y cuando te vienes a ver que algo estaba tramándose. Yo me lo imaginaba. O sea, todo eso me huele a truco. Eso estuvo chévere también. Sí, Halsey es mala. Sí, va a ver. Bueno, y algo que me gusta mucho, que yo no sé si lo enseñen en la serie en algún momento, pero si no sé si ustedes saben, en Halo 4, ellos tiraron unas miniseries en Halo 4. ¿Favor no tú? Ah, ¿favor no tú, don? No, no, pero dentro del juego había unas series también que tú veías un video corto y después jugabas. Los Spartan Ops. Ah, sí, sí, sí. Los Spartan Ops se llamaba. Sí, se llamaba Spartan Ops. Ah, Spartan Ops, ya lo sé. En el, creo que es el tercer season, no me acuerdo, el cuarto season, es que te explican cuando Halsey pierde el brazo. Sí, es verdad. Y en Halo 5 y Halo 3, pues ya no tiene el brazo. Pero que yo quisiera que eso también pasara aquí en la serie. Todas estas cosas que no todo el mundo las sabe. Porque hay mucha gente que juega Halo 4, pero casi nadie jugó los Spartan Ops. Yo creo que yo no lo jugué. Yo no lo jugué. Y todo esto es parte del canon. Viste, yo sé que la serie no es canon, pero me olvidé. Hay cosas que no deben de cambiar. Por ejemplo, si tienes un brazo, les pica en el brazo. Exacto. Eso lo merece, carajo. Mira, algo que iba a decirle que me gustó. Este tiro que hacen del helmet de Master Chief por dentro, en ese ángulo me tripeó bastante. Sí, eso está. Porque se tiran uno de frente, que es el clásico de Iron Man. Pero este así de ladito, me gustó mucho también. Lo encontré ingenioso. Eso es un middle ground. Eso es un middle ground entre hay que enseñarle la cara. Exacto. Exacto. Y no me molestaría ver más de eso. Sí, a mí también me gustó mucho también las transiciones de cuando le estaba cayendo a puño el Elite. Cuando enseñaban el... Sí. Mira, yo cuando mato a un enemigo en múltiplo, le hago un tío, es bien cabrón y le sigo dando en el piso. Yo quería... Yo quiero que a Master Chief le haga un tío y haga alguien en el show. Un tío. Yo no quería que haga otro que haga un tío. Que sea como... Acabó. Esta es la mejor serie de otro tiempo. Sí, no. Ahí se nos olvida todo. Se nos olvida todo. So, ok. Ya sabemos que la serie, pues, por lo menos para lo que es Paramount Plus, está teniendo éxito. Porque es un streaming service nuevo que está todavía empezando. Tenemos unos reviews. Creo que llegó a los 9 millones, 8... No, 4 millones. 4 millones creo que llegó de views el primer episodio. Ellos no tienen número... Por lo menos por el restante de la serie no han tenido números por episodio. Pero cuando salió rompió el récord de... Eso, eso fue lo que... Para ese streaming service. Para ese streaming service. Ya tenemos unos reviews. Ya tenemos unos flores. O sea, que es la única serie que tienen. Exacto. Pero no, no. Están olvidando de Picard, la de Star Trek. Ah, sí, sí. Pero eso viene de CBS y eso tiene un público establecido. Eso viene de CBS. Pero esta es nueva de Paramount Plus exclusiva. Original, original. Original content. Anyway, a donde voy es. Ustedes creen que, habiendo pasado el segundo season, ¿sabes? Encontrará esta serie un público que cautive, ¿verdad? Que crezca, que se convierta en algo que sea must-see, must-watch TV, como son otras series ahora mismo. Como son las de Marvel, como quizás este Stranger Things que viene ahora, que todo el mundo la va a ver. ¿Llegará a ese nivel o se quedará haciendo un nicho para los fans encojonados porque le cambiaron el juego como yo? Y la poquita gente que lo está descubriendo porque tienen a alguien que es fan que lo está haciendo verla. No, yo creo que... Llego 4.9 millones de espectadores. Mira para allá. Nice. Lo tienen, lo tienen, tienen que trabajarlo para poder hacer esto de un franchise gigante. Yo creo que lo podría hacer. Podría ser el genio. Sí, y tienen que aprovechar que ya tienen una base de fanáticos gigantesca y darle a los fans lo que están pidiendo, mezclándolo con, ¿verdad? Con este contenido original, por decirlo así. Si buscan ese balance entre complazco a los fans y le estoy dando algo comercial para que todo el mundo lo entienda, la serie puede convertirse en un franchise. Eso es lo que yo pienso. Yo lo veo difícil, honestamente, que encuentre un más audience, que sea un Game of Thrones de la vida. Eso no va a pasar. Es que es un Game of Thrones de la vida, pocos, ni siquiera... No, exacto. A ese nivel no va a llegar, obviamente, pero no sé, lo veo difícil. Parte porque está en el network, porque está porque la gente ya está también... Con la fatiga de esos streaming services, que nadie quiere pagar otro servicio o más. Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que algo que puede ayudar a esta serie mucho, y a los fans del juego, y no lo han hecho todavía, no entiendo por qué, yo no sé qué les pasó, es atraer la serie con el juego, algún evento en el juego, armadura que solamente sale en el show, para que la puedas desbloquear en el juego. Bueno, creo que en mayo 3 sale el segundo CISO, y va a añadir algo en la historia. Que le va a añadir un evento al campeón. ¿De la serie? No sé si sea de la serie, pero el segundo CISO se llama The Longworth. Longworth, sí, ¿sabía lo mismo? El mayo 3, mayo 3, mayo 3, mayo 3. ¿Ya? Ya, el lunes. Yo estoy hype para eso, si quieres jugar, va a ir. No, yo le estoy dando, yo sigo jugando. En verdad, estos días estoy jugando Bloodhunk, que salió nuevo, y está bien confiado, que es un bar royal de vampiros, no sé si lo han visto. No sé si lo han visto. Está cool, porque es bien diferente, es un bar royal normal, una mezcla entre Fortnite y Apex, porque cada vampiro tiene habilidades diferentes, pero que cuando tú estás en el mapa, hay humanos por ahí, tú puedes como que, pues, chuparle la sangre, y por cada humano te dice qué habilidad te da, ah, 10% de melee damage, 10% de cooldown, ¿verdad? Sí, está súper cool, es jugar bien diferente, en verdad. Nice. Mira, pues, faltan dos episodios, ¿verdad? Faltan dos episodios. Según lo que encontré en Google, yo me saqué a las nueve. Faltan dos, deja, te voy a decir, te voy a decir, espérate. El 7 se llama Inheritance, y el 8 se llama Legends, y el último sale más de 12. Ok, pues, ¿qué tal si entonces, cuando se acabe el season, hacemos esto de nuevo para entonces hablar del final de la serie? Sí, son finales. ¿Cuántos disfrutos quedamos con el final? ¿Les parece? Sí, sí. ¿Me puedo poner el casco? Seguro. Yo tengo el mío por ahí, pero no me lo puedo poner, porque es el que vino con Halo 3, que traía los juegos adentro. Este es el problema. Pues nada, Corillo, estuvo buena la conversación. Gracias por escucharme desahogando. No, mira, dice aquí, dice, ah, no, pero espérate. Ah, no, es que no sé por qué. Tengo una página que dice que son nueve, ¿verdad lo que digo? Que dice que estrenan el 19 de mayo. Espérate, espérate, espérate. Está bien, lo buscamos fuera al aire. Vamos a, let's wrap. Preguntale a Cortana. Espérate, Corillo, overall, yo todavía estoy decepcionado bastante. Hasta el episodio 5, oye, pero te gustó el episodio 5. Sí, me gustaron las partes. El episodio 5 fue el mejor. Sí, sí, sí. Pero overall, estoy decepcionado. Pero hablando con ustedes, como que me pompé un poquito más con varias cosas. Vamos a ver, me vi a luz al final del túnel. Anyway, yo sé que ustedes, por la experiencia, quizás no estaban tan altos de odio como yo. Pero vamos a ver qué pasa al final. Y hablamos entonces aquí a dos o tres semanas. Depende cuántos episodios faltan. Maybe nos cambie la opinión a todo el mundo. Ojalá. Así que nada, les agradezco que ellos... Amándolas y nosotros odiándolas. Exacto. ¿Te imaginas? Nada, les quería decir, gracias por estar con nosotros hoy. Hablando un ratito de Halo. Para los que no lo siguen de nuestros seguidores. Eric, ¿dónde te pueden conseguir? Síganme en todas las redes como Atavit TV. Los miércoles y los viernes estoy en La X. A las 3.45. Los jueves estoy en Mega TV. Y ahora, este sábado, estrenó mi segmento de cine en ABC Puerto Rico. En el show de Grisel. Durísimo, hermano. Felicidades. Gracias. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Denny, ¿y tú? Pues mira, estoy en todas las redes sociales como La Oficina Geek. Así que date la vuelta por Twitter, por Instagram, YouTube, Facebook, en TikTok. Puedes visitar mi página de internet, laoficinageek.com. Ahí pongo reseñas, pongo trailers. Y estoy todos los lunes en YouTube y en Facebook Live a las 8 de la noche. Hablando de todas las noticias de la semana y todos los estrenos de cine y streaming. Súper. A nosotros nos pueden conseguir, como siempre, en todas las redes sociales como Cultura Y PR. Tenemos nuestro live stream todos los jueves a las 8 y media. Cultura Y Live. Y siempre hacemos videos como este, contenido de review, de cómics, de series, de todo lo que venga por ahí. Así que, nada, mi gente. Tenemos una cita pendiente para ver el final de la serie. Y ha sido súper divertido tenerlos a ustedes aquí, así que gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti, gracias a ti. Esto ha sido todo, entonces, por hoy. Así que chequeamos, entonces, en dos semanas o tres. Vamos a ver qué pasa. Chequeamos, Corillo. Nos vemos. Gracias. Gracias.